Si algo no falta en YouTube son recetas de cómo hacer salmón. Literalmente hay miles de videos con muchas formas de cómo hacerlo. Una de las formas que me gustó más, que se me hizo muy interesante, es cómo lo preparó Oscar Mesa de la Capital. Él se aventó el salmón completo, un King Salmón hecho sobre las brasas y se lo avienta rostizado usando un rosticero que se llama canca. Yo no tengo un canca y de hecho son un poco caros. Sin embargo, el día de hoy voy a hacer la prueba, vamos a hacer una receta pues no exactamente igual, pero sí muy similar a la de Oscar Mesa. Sin embargo, la vamos a hacer a las brasas en una parrilla regular, sin necesidad de tener el rosticero. Vamos a preparar un risotto buenísimo para acompañar y al final va a saber que nos va a quedar delicioso. Entonces acompáñame para que hagamos todo esto y más en Cocina Universal. Y comenzamos nuestra receta con un salmón de 6 kilogramos de peso. A pesar de que tiene un tamaño considerablemente grande, al final este salmón sigue siendo un pez, el cual por supuesto debemos de marinar, preparar y cocinar. Un salmón de este tamaño, por cierto, te debe rendir fácilmente para 10 o hasta 15 personas. Claro que hay salmones mucho más chicos, de menor peso y tamaño. Yo decidí comprar uno así de grande, porque quería ver si es viable hacer un pez de este tamaño en el asador. El primer paso de esta receta será hacer cortes a los costados del salmón. Eso nos va a ayudar para que el marinado pueda impregnarse mejor entre las lonjas y que agarre todavía más sabor. Y para hacerlo es muy sencillo. Simplemente con un cuchillo que tenga muy buen filo, hacemos cortes a lo largo del pez con unas 2 y media pulgadas de separación entre cada corte. Puedes, si quieres, quitar las escamas. Sin embargo, en el caso del salmón, las escamas son pequeñas y después de cocinarse, quedan con una consistencia estilo chicharrón. Lo cual considero no molesta a la hora de dar el bocadillo. Por aparte, estaremos preparando una mantequilla compuesta para complementar el sabor sutil del salmón. Comienza por tomar unos 12 a 14 dientes de ajo pelados, los vamos a echar dentro de un molcajete. Añadimos unas 2 a 3 cucharadas de aceite de oliva y procedemos a machucar estos ajos y los estaremos moliendo para así hacer algo similar a una pasta de ajo. Por fuera, estaremos tomando unos limones, de estos que son más amarillos que verdes. Son de buen tamaño y vamos a estar rallando un poco la superficie con un rallador. Esto lo hacemos con unos 4 a 5 limones para sacar una buena cantidad de ralladura. Ahora, adicionalmente, estaremos tomando un atado de tallo de cebollín. Vamos a rebanar finamente para picar muy pequeño. Seguido de eso, estaremos tomando un ramo de eneldo fresco. Si acaso no puedes conseguir eneldo fresco, también puedes usar eneldo seco. Ya por último, se irá a usar un ramito de perejil fresco y al igual que sus predecesores, los estaremos picando finamente. Regresa el molcajete a la cena en donde, claro, dejaremos caer todos estos ingredientes que picamos hace un momento. Ahora, incorporamos junto con los ajos y un toque opcional que le podemos dar es echar unas 2 cucharadas de vino blanco. Puedes usar prácticamente cualquier vino blanco que tengas disponible. Ahora, continuamos por echar 2 barras de 90 gramos de mantequilla sin sal suavizada. Y por suavizada, me refiero que la mantequilla tiene que tener al menos 1 hora afuera del refrigerador a temperatura ambiente, que esté muy suave, sin embargo no derretida, para así poder incorporarla junto con el resto de los ingredientes y hacer una mantequilla compuesta. Y ahora regresamos al salmón, en donde continuamos por embarrar muy muy bien esta mantequilla por todos lados. No tengas miedo de usar tus manos, solo si, hazlo con un poco de precaución, eso para evitar picarte con alguna espina. La cantidad de mantequilla a utilizar, como dice Oscar Mesa en su video, queda completamente a tu gusto. Lo que sí es importante es revisar que todo quede bien cubierto, y claro, también le ponemos mantequilla entre las lonjas, por la parte de adentro, y vamos a revisar que en general todo quede bien cubierto. Y algo que no se nos puede pasar, claro, es echarle sal. Puedes agregar sal directamente sobre la mantequilla y revolverla. Sin embargo, si usas la sal ya por separado, así como dijo Oscar en su video, es más fácil tatear la cantidad de sal a utilizar. Ya con eso hecho, está listo nuestro salmón, y vámonos a las brasas. Pero espera, porque también es importante mencionar que la parrilla debe estar lubricada con un poco de aceite para que no se te pegue la piel del salmón. Esta parrilla, por cierto, es de tipo argentina, en donde las barras tienen forma de V. Puedes hacer el salmón en casi cualquier asador, pero sí te recomiendo bastante que sea un asador que tenga ajuste de altura, porque vamos a buscar que el calor le pegue de manera indirecta al salmón y que tenga una buena separación con las brasas. Otro consejo es que la brasa ya se haya bajado un poquito para que no se te queme la piel. Dependiendo de la cantidad de brasa que tengas, te aconsejo dejar un buen espacio para que el salmón se pueda cocinar lentamente. Algo adicional que podemos echar a las brasas son unos pimientos o bien unos chiles morrón para darle un buen tueste. Ya después de unos 20 minutos de cocción por un lado, bajé la parrilla, claro, para no tener tan alto el salmón, y llegó el momento de darle la vuelta. Por más cuidado que tuve, claro, se me pegó un poquito de la piel del salmón a la parrilla, sin embargo, la coloqué nuevamente sobre el salmón y quedó muy bien. Y la verdad es que veo que está agarrando muy buen color y que la piel la está agarrando muy buen tueste. Volvemos a subir la parrilla para seguir cocinando el salmón a fuego bajo y le vamos a dar otros 20 a 25 minutos de este lado. Revisamos con un sensor temperatura y puedo ver que la temperatura por dentro es de 110 grados Fahrenheit. Eso indica que la carne del salmón está en un término entre crudo y cocido, un poco debajo del término medio, pero eso va a dejar el salmón muy suave con una textura como mantequilla y un excelente sabor. Llega el momento de sacar el salmón y lo vamos a dejar reposar por 30 minutos cubierto con papel aluminio. Los pimientos también los sacamos de las brasas y ahorita te voy a enseñar qué vamos a hacer con ellos. En lo que pasa este tiempo, podemos preparar un excelente risotto con champiñones para complementar el salmón. Comienza por tomar unos 3 a 4 dientes de ajo machucados y pelados en un sartén de hierro vaciado. Iniciemos por echar un buen chorro de aceite de oliva y ya caliente el aceite, echamos los ajos dentro para comenzarlos a freír. Al freír el ajo, lo que estamos buscando es que quede bien saborizado el aceite. Por aparte, estaremos tomando media cebolla blanca, hacemos cortes del tallo al rabo y rebanamos para que quede finamente picada. Regresando al sartén, ya con los ajos suavizados, los vamos a sacar del aceite, reservarlos y en un momento más van a volver a entrar a esta ecuación. Entra ahora sí toda la cebolla y vamos a estar sofriendo por unos 5 a 6 minutos a flama media. Esto huele a pura maravilla, me gustaría que lo pudieras oler. En lo que se guisa la cebolla, tomamos unos 200 gramos de champiñones, los cuales también vamos a estar rebanando. Debido a que estamos haciendo risotto al fungí, te invito a que rebanes una buena cantidad de champiñones. Regresamos al sartén en donde después de un momento, puedo ver que las cebollas ya están agarrando tu este. En este punto, vamos a estar echando al sartén un arroz italiano que se llama rizo de arborio, el cual es excelente para hacer risotto. Oye Rodo, ¿y cuánto arroz debo echar? Eso queda muy a tu instinto de cocinero, pero un buen consejo es echar lo suficiente para cubrir todo el fondo del sartén. Y si quieres ser un poco más preciso, echen unos 80 gramos de arroz por persona dentro del sartén. Después de unos 5 minutos, seguimos por echar un par de bloques de mantequilla, añadimos un poco de vino blanco, incorporamos y ahora agregaremos media taza de caldo de verduras al arroz. El risotto, a diferencia de otros tipos de arroz, no se bate. Eso es debido a que estamos usando un arroz distinto, se llama rizo de arborio. Incluso la forma de cocinarlo es ir añadiendo el caldo poco a poco por tandas e ir mezclando para que el arroz vaya absorbiendo el caldo. En este punto de la receta también, podemos agregar todos los champiñones que rebanamos hace un momento. Por cierto, opcional pero recomendado, es volver a añadir los ajos enteros al sartén. En resumen, estaremos repitiendo el proceso de añadir caldo poco a poco, durante unos 15 minutos, cocinando a flama media, hasta que el arroz quede muy suavecito. También por fuera, estaremos tomando un poco de queso parmesano o pecorino, que sea de bloque preferiblemente, y vamos a rallar una cantidad al gusto. En este resultado particularmente, yo también estaré agregando mozzarella rallado. Ya que pruebes el arroz y que veas que ya está suavecito, significa que has llegado al punto final de la cocción. Ahora ya solo queda agregar un último toque de caldo, un poco más de mantequilla y todo el queso rallado. Seguido de eso, incorporamos todos estos ingredientes para así formar un arroz que, así lo hagas así solito, créeme que queda con un toque cremoso y muy delicioso. Ahora, antes de hacer el platillo de salmón y risotto, si recordarás, tenemos los pimientos que echamos en el asador. Esos pimientos vamos a echarlos a un vaso de licuadora, junto con un tomate, un poco de sal al gusto, aceite de oliva y pimienta molida. Para así poder incorporar todo esto y hacer una salsa de pimientos morrones. En un plato, comenzamos por dejar caer una buena cucharada de la salsa de pimiento, la vamos a esparcir por el fondo del plato. Encima de la salsa vamos a añadir una buena cantidad del risotto con champiñones. Y ahora sí, encima entra la rebanada de salmón. Y como un toque decorativo opcional, agregamos unos cuantos tallos de cebollín y una ramita de eneldo a este platillo. Ahora sí, ya solo queda probarlo, tomar un poco de arroz y un poco de salmón. Vamos a probarlo y vamos a ver qué tal nos quedó. Y listo amigos, con eso ya acabamos de hacer el salmón completo a las brasas, un risotto para acompañar y todo se ve muy muy bueno. ¡Qué bueno está! ¡Está buenísimo! Sin duda, de lo más rico que he preparado, te lo recomiendo muchísimo. Yo creo que el contratiempo más grande a la hora de hacer un salmón de ese tamañote en el asador, pues es maniobrarlo, es darle la vuelta. En conclusión, creo que esta receta vale la pena. No requieres un canca, simplemente con un asador. Preferiblemente que se pueda ajustar la altura, aviéntate un salmón de ese tamaño y disfrútalo con tus amigos y familiares. Pero bueno, con eso dicho, muchas gracias nuevamente por ver este video. Muchas gracias por dejar un like. Y si te gustó lo que viste, déjame algún comentario. ¿Qué receta te gustaría ver a la próxima? También si todavía no lo has hecho, dale click aquí, donde está el logo de Cocina Universal. Dale click ahí y a la campanita y así vas a estar suscrito a mi canal. Muchas gracias nuevamente. Esto fue Salmón entero a las brasas en Cocina Universal. Y nos vemos hasta la próxima.